Gracias, buenas tardes, así es, cada taúd, la madre con su infante de apenas 4 años de edad, al lado su esposo y su hijo de 18, era la escena que no daba compasión a sus parientes. Pedro Rodríguez y su esposa Wendy Martínez, acudieron a una gira de 40 personas que acostumbraron a organizar, esta vez decidieron llevarse a sus 3 hijos, los cuales solo una de 13 años logró salvar su vida milagrosamente. Mientras sus parientes les mienten que el autobús haya colisionado con un póster tendido eléctrico. Ay, chicos, nosotros venimos al paso, y ya venganos para acá, para Higüey, y hubieron salido de una piscina. Nos chocaron con nadie, fuimos una resta antes de llegar a nada. Ahí todo, yo estaba allá, llegué, en 3 horas yo estaba allá y estaba todo. Yo y el caso dijeron que todos me han perecido, yo dije, ay Dios mío, no le quedó nadie, que se ha de recorrer. Y gracias a Dios me puse contenta cuando supe que la niña había sobrevivido. En el trágico hecho falleció el chofer del autobús identificado como Juan, moriendo de la Romana, mientras 22 personas de las 40 a bordo se encuentran hospitalizadas. Los valientes de esta familia adelantaron que actuarán judicialmente contra la compañía de Deeste. Los cuerpos de esta familia serán sepultados a las 4 de esta tarde en el cementerio municipal de esta provincia, La Altagracia. De mi parte, es todo retorno con ustedes.